hola cómo están sean bienvenidos a un vídeo más para el canal de slug it out 2 yo soy slug fire y bueno gente como ven en el título de la miniatura hoy voy a estar jugando de nuevo bueno eso no sé si lo pondré ahora que lo pienso pero bueno el título miniatura olvidenlo esto bueno pero lo que iba a decir a pues sí hoy voy a estar jugando contra ustedes gente si así es contra ustedes contra mis suscriptores a ver quiénes me ha mandado solicitud quiénes son los nuevos para jugar unas partidas con ellos y probar este arsenal a ver si les puedo ganar a ver qué tango son o si necesitan mejorar algo de su arsenal pues yo lo comentaré si sé no así que bueno gente vamos a empezar de una porque la verdad no sé si me pidieron saludo la verdad muy mucho perdón le pido por lo que estoy haciendo estoy yo bastante bastante apurado llego son las 6 50 de la tarde y no quiero subir el vídeo muy tarde gente no lo quiero subir tan tarde entonces pues por eso lo estoy grabando así un poquito apurado pero la cuestión rápidamente aquí por la que no subí vídeos ayer fue porque estaba muy cansado estaba ensayando para una carnaval aquí en el pueblo y pues por eso no pude hacer vídeo y hoy pues no lo hice temprano pues por la simple razón que estaba en el carnaval justamente así que llegó o sea no me pueden creer pero hoy estoy estoy que no aguanto los pies estoy matadísimo los brazos no lo siento estoy pero bastante 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 cansado pero aún así estoy aquí dispuesto a el vídeo así que bueno nada más vamos a guardar aquí contra aquí bastante no mor contra 1 2 3 4 5 6 por con los últimos 5 o 6 los últimos 5 de que agregue y contra el y barra mío que si no estoy mal es este es que se me olvidó es marc durán el que siempre me voy en los comentarios entonces puesto acabar contra él que tanto me lo pidió y no sé no me acuerdo los demás la verdad perdonen pero yo les pedí en la publicación que comentaran su nombre y nadie lo hizo entonces pues voy a jugar con los últimos y con este cara acá entonces vamos a enviar el regalito tiene un mazo troll no entre comillas no me tiran un mazo bastante más o no arsenal es que me confundo con la royal de un arsenal bastante bueno es de creo que la gracia de eso es lanzar con con enredadera para que todo vayan lenta y es para mí me hará bueno digo te la ataque con te la ataque para que se pongan lenta y es para mí en realidad era full así que bueno trataré de que no llegue su enredadera mientras más era aquí también un escudo porque no tengo una idea para estos arsenales me da una idea aquí un poco poco un poco rara pero me sirve creo yo a ver lanzamos esta vamos vamos y después está bien lo hicimos bien ahora ahora toca hacer lo mismo exactamente a ver si me da el tiempo ahí no va a estar difícil va a estar difícil contra este contra este crack la verdad las cosas como son vamos bien y listo le ganamos gente bueno bro mar durán esto tu arsenal está muy muy bueno lo que pasa es que pues 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 espéreme bueno como decía lo que pasa es que pues yo ya más o menos me sabe cómo era la vuelta y pues nada no de todo morarse en esta excelente nada que decir es una excelente arsenal para ganar partidos de modo multijugador y esas cosas sólo pues que yo me sabía el truquito entonces pues nada pero para la próxima será pero por ahora muy buen arsenal la verdad me encantó así que bueno vamos a empezar aquí ahora con los últimos no con los nuevos a ver vamos a ver con el y chispas a ver tiene un buen arsenal vamos a mandar un regalito para que sepa que para qué jugué contra el platón que no sé hablar y tenemos en el arsenal no tiene función por lo que veo no lo activó tiene a sanadora megamorf tiene a erizo megamorf también ojito la elemental de aire y marrajo megamorf ok también tiene a erizo entonces va a estar difícil y otra vez y tiene también a él y barro de miedo digo él no a el light prehistórico así que copión no me tira de chile de chile de chile de chile no no me lo tomes a mal calmado calmado que ese ese erizo por ahora no va a llegar lo siento ahí lo que sí va a llegar es eso vamos a ver tiene buen arsenal para quien muy muy buen arsenal lo que lo que lo único es que está como en desventaja es que no tiene la opción no entonces no me amantes no me lo contes no me la contes y no 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 tenía que hacerlo eso regente ya de tomo le ganamos entonces buen buen arsenal creo que la verdad nada que decir lo único es que cambiaría marrajo la verdad el marrajo o sea no está tan rota sea marrajo deberías cambiarla si tienes es elemental después supongo que tiene más entonces debería cambiarla por alguna otra es look no sé cualquier otra pero que esté rota no sé enredadera o ariete que es una luz bastante buena o algún elemental o la mental psíquico de hielo eléctrica la que sea pero yo creo que le hace cambio ahí le hace falta cambiar a llamarra de resto está todo bien así que bueno vamos a ver ahora contra y la y shane uy el que encontró ese nombre watts y ojito que tenemos un arsenal de 4 es looks elementales elemental de elemental de fuego mi elemental favorita cara que ya sí 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 ganas no me importa nada ya eres el más god con esa con esa bosa pero bueno tiene la función de elemental de fuego y elemental de aire y pues en otros dos pues tenemos también elemental de tierra y elemental de energía así que bueno tiene las icónicas de la serie así que vamos a ver qué tal que texas me das un poquito de miedo porque acabo de verte la vida y what no se va a quedar bastante vida está cargando las todas es decir la está cargando todo me la va a tirar todas a nivel 3 capaz pero bueno antes de eso lanzamos de esta no me la hacen nada por favor bueno muchas gracias pero se te agradece la verdad se te agradece la verdad se te agradece gracias bro pero por ahorita no puedo cantar victoria porque siendo sinceros no creo que que pueda ganar por lo menos no ahorita a ver vamos vamos a ver eso vamos a ver eso vamos buena 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 ariete got gente ariete got ariete got no me falla todavía ariete got no me falla todavía ni me fallará ahí ya está ya tiene la fusión otra vez mejor me espero y lanzando éstas aquí de a poquito esto también visto ya tiro ésta uy 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 gente no casi pierdo bueno pensé que iba a perder la verdad ya me iba a decir que perdí pero no no me acordaba que las elementales que la fusión podía pasar las barreras fácilmente y bueno gente esos anuncios que toca cortar ahí y que dañan el vídeo uy no 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 qué 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 cosa tan fea ver bueno vamos de aquí a irnos a ver contra quién contra el el y dinobot ok vamos a enviarle un regalito de un arsenal de verpi a ver tiene a verpi marrajo me bueno en verpi me de amor marrajo me de amor ariete me de amor y el oruga de hielo ok pero se ve que está bueno el arsenal así que vamos a ver bueno por ahorita nadie me ha ganado así que ando invicto pero no por mucho pero probablemente algo me dice que esté bien este vídeo si me van a ganar me agregaron muchas muchos pro players o hackers no mentira no mentira aquí ninguno de mis subs tiene que tener ninguno de mis subs debe tener el juego hackeado mejor y respete no no hackeen el juego numeral no hackeen el juego no lo hackeen en serio no lo hackeen prefiero que jueguen con el arsenal mío que está bien roto y castroso qué 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 bueno perdón ganamos la partidita y bueno pues como decían prefiero que jueguen con mi arsenal hay todo hay todo rata qué qué cómo es que lo hackeen el juego no eso no se hace eso no sea así para eso y sería un vídeo cómo conseguir esos looks rápidamente sin necesidad de hacks si ya saben vayan a verlo ahí y momento cómo es que se llama hay de es contra el cavador tenta jet hay no otro que me trae un arsenal contra el ataque y enredadera ay y erizo para rematar este me va a doler contra este me va a doler sí o sí no sé algo me dice que voy a perder tal vez quizá no lo sé un perdón bueno bueno pero bueno pues tiene poquita vía gracias a que tiene al elemental está elemental de no 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 a la elemental vegetal creo que se llama no 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 me hagas no 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 Black por lo que más que era spam no spam no y encima no me carga esto pues ya perdí ya me está me va a matar con con su con su fui no a ver Lanzame spam, lanzame spam, lanzame spam Span ahora, no, no me lo doy Ay, no, 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 no Vamos, curame, 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 porfis, porfis Creo que por ahorita voy bien, por eso Ya me ha tirado la fusión, entonces mejor me espero Mejor me espero un rato Bueno, tiramos esto para... Para calmarlo, y le ganamos, listo Bueno, estuvo bien, gente, ahí Ariete solucionó la ronda Pensé que me iba a ganar, la verdad Pensé que me iba a ganar, pero bueno Creo que jugué bien ahí, ¿no? A ver esto, ¿qué pasa contigo? Elemental de tierra, quiero subirte un poquito, no sé Estás muy débil todavía Azul a nivel 13, se lo merece Por el gran trabajo que está haciendo, se merece subir Un poquito más de nivel Y ahora vamos a jugar contra Dark Bane Epífero Bueno, le enviamos un regalito Y vemos su arsenal, en el que tiene a Verpy Megamorph A... esta oza que no me acuerdo como es que se llama A Pieper Megamorph A Matona, Megamorph Y a Sanadora Megamorph también, creo Tiene un arsenal bueno, creo O sea, lo que me preocupa más es Matona Sí o sí, me preocupa Quita... quita... Quita bastante energía, entonces No me convence Por si acaso voy a ir preparando aquí un escudito Ya tenemos a Yariete lista Me sirve Voy a tenerla ahí para cuando me tire sus esluces al 3 Porque sí o sí lo tiene que hacer Mientras hacemos esto Bueno, ahí se la lleva Voy a preparar aquí a... Listo, ahora tiramos esta Calmado Y ahora esta Y... Bueno, ya Ahora si tiramos esta Normalito Relajado Y bueno, le ganamos No pasa nada No sé La verdad que digo Pues que un mal arsenal Porque... Bueno, más que todo No es que sea mal arsenal Sino que no lo alcanzó Ni el tiempo de tirar dos Entonces Se entiende, ¿no? Su defensa está un poquito Mal Entonces Pues bueno Creo que Reyn contrabandista Es uno de los que comenta A mis videos, ¿no? Si no estoy mal O sea, es que no me acuerdo bien Pero voy a... Voy a intentar jugar contra él A ver No sé Es que no me acuerdo O sea, perdóname ahí Por los que comento a diario los videos Pero es que yo les pedí Que comentara su nombre del juego En los comentarios En la publicación esa que hice En la... En la pestaña de comunidad Y pues nadie lo hizo, literal Entonces Pues yo como voy a saber Cómo se llaman en el juego, ¿no? Ya tengo 18 agregados Entonces Ni idea, va Uy, no Este arsenal es de los que Son un poquito canzoncitos Pero bueno Ay, 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 ay Bien Calmado, bro, calmado Calmado, bro Me está gustando Me está gustando Está difícil Ay Lo enteramos esta Ay, la fusión No Ay, se tiró con retraso La fusión Yo le di hace rato, gente ¿Qué pasó? Bueno, ya Oigan, no A ver, a lo serio, gente Que Este arsenal Sí está peor que el mío La verdad O sea, el mío es rata Pero tampoco tanto No, mentira Mentira, bro Un arsenal bastante duro Pero obviamente Pero obviamente No me voy a tener que parar ahí Y voy a ver Voy a jugar otra vez A ver qué puedo hacer Es que sí, siempre Es que con esa Con ¿Cómo es que se llama? Con 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 esa Elemental eléctrico Se pone difícil la cosa Así que Bueno, no pasa nada Oigan, no pasa nada Hay que seguirle aquí A ver Eh, bueno Primero que nada Voy a hacer aquí Un escudo con esta No estaba preparada Para cenarme Más que todo Porque no había Te la ataque Lo hubiera visto Hubiera sido otra cosa Quizás, mirad Uy, no Pero es que Es que Esta Esta ¿Cómo es que se llama? Mirad, no alcanza a llegar Bueno Me cobro aquí un poquito Vamos, vamos No, bueno, bueno Ya, ya me hizo aquí Su spam Su spam terrible No No se puede Ay, gente Vamos a callar Vamos a callar Mejor No dire nada Sin comentarios Sin comentarios No, no, gente Es que se te la da Es que es muy Es muy Un poquito Ya me va a tirar La fusión ahorita En un momento Vamos a dejarla Que la tire Es que ni siquiera Va a llegar Va a pasar mi ariete No me deja lanzar La ariete No me deja lanzar La ariete No me deja lanzar La ariete No Ay, no, mano No, gente Es que ese arsenal Es que es un spam Muy No se Así como Sua hacer Ya saben Ya saben Un spam Imposible De solucionar Pues ya saben Cuál es No Y encima Te la ataque Verdad No, no puedo Con ariete A uno No puedo Es que no deja lanzar Ni siquiera Eso es lo que no me gusta Un arsenal En el que no deje Lanzar babosas Es como no jugar Literal Como hacer que el oponente No juegue Y bueno, gente Eso ha sido todo el video Espero que les haya gustado Un montón Si fue así Ya saben Que pueden indicarlo Dejando su like Suscribiéndose Activando la campanita Si son nuevos Y Pues nada Dejen su like Y comenten su nombre Para estar jugando con ustedes En el próximo video Ya saben Así que Pues nada Ya saben Sobre todo Cuídense Y no usen el arsenal Que me acabaron de poner Porque no van a dejar Que sus oponentes Bueno Si lo pueden usar Pero contra otro No contra mi Porque Así que chiste La gracia en lanzar babosas No quedarse ahí quieto Así que Para el que lo usó Cambies arsenal Ya No, mentira Esto Bueno, nada gente Chaito Espero que les haya gustado el video Bye, bye